No caigamos en la trampa de Petro. Nuestro deber como oposición ciudadana es rechazar cualquier forma de absolutismo, mantenerlos firmes en la defensa de los principios democráticos. Columna de Daniel Briceño. En un discurso cargado de odio, mostrando su verdadero rostro, Petro radicalizó su narrativa, advirtiendo que su gobierno convocará a una asamblea nacional constituyente para transformar las instituciones y que éstas obedezcan al pueblo. Un anuncio preocupante, veniendo de una persona que ha manifestado abiertamente tener simpatías por regímenes autoritarios como el de Chávez y Maduro en Venezuela o el de los Castro en Cuba. Pareciera que el presidente olvida que, gracias a esas instituciones y libertades que hoy critica tan aireadamente y que ahora busca transformar, él pudo aspirar y obtener la presidencia en una elección legítima. Es irónico, por no decir cínico que ahora, para saciar su narcisismo, busque destrozar la democracia y la Constitución. El presidente deja entrever que, si no logra imponer su polémico programa de gobierno, incluida su nefasta reforma a la salud, no dudará en imponer una asamblea constituyente. Esta jugada, desesperada por repundar las reglas del juego a su antojo, no es más que el último y más grave indicio del creciente autoritarismo de Gustavo Petro. Un hombre que, lejos de aceptar y respetar la Constitución de 1991, prefiere agitar las calles encendiendo el caos social para lograr una reingeniería institucional a su acomodo, con tal de perpetuarse en el poder. Recordemos que, en 2018, en medio de un evento de adhesión de varias figuras de la política nacional, el entonces candidato presidencial Gustavo Petro compartió dos tablas que resumían sus promesas inamovibles, mandamientos escritos sobre mármol, que jamás incumpliría. En ese show mediático, la primera promesa del actual presidente era no convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Aún más, en otras seis ocasiones, Gustavo Petro juró, hasta el cansancio jamás convocar una Asamblea Constituyente. A lo largo de su recorrido político, figuras políticas en diferentes orillas, en especial del Partido Verde, que hoy es coalición de gobierno, se tomaron la foto y apoyaron al presidente Petro. Conociendo el riesgo que implicaba para nuestra democracia la llegada de Petro al poder, esos líderes políticos aplaudieron la elección democrática en un gobierno progresista. Pues bien, esa falta de coherencia de los verdes y de otros líderes políticos, que en su afán de no molestar al insensato gobernante, aplaudieron sus discursos y formas. Nos puede estar costando un sistema político tal y como lo conocemos. Estos personajes y sus aplausos son los que alimentan los ímpetus refundacionales de Petro. Ahora mismo, no hay clavidad para la ingenuidad o la tibieza. Nuestro deber como oposición ciudadana es rechazar cualquier forma de absolutismo, mantenerlos firmes en la defensa de los principios democráticos y exigir a los líderes y partidos políticos, incluidos Germán Vargas Lleras y el Partido Verde, que no poseen de ingenuos ante las señales dictatoriales del presidente. No se equivoquen, siguiendo el juego que Petro ha planteado, no es momento de buscar negociar la democracia. Hoy mi invitación es que asuman su irresponsabilidad política y tomen acciones contundentes para proteger la Constitución.